¡Hola! Hoy os traigo un tutorial súper sencillo para que limpiéis vuestras Pandoras y os queden como nuevas. Súper fácil y económico, solo hace falta papel de plata, pasta de dientes, un cepillo de dientes, un poco de sal y un poco de agua. Súper sencillo. Vamos a verlo. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es una toalla blanca, pasta de dientes, un vaso con agua hirviendo, un cepillo de diente viejo, un poco de sal y un recipiente que es el que vamos a utilizar. Primero cogemos el recipiente. Cogemos papel al bar o la parte brillante. Hacia arriba. Así. Echamos la sal. Y en este caso lo que voy a limpiar son estos pendientes. Que si os fijáis, está súper sucio. Está en negro. Ahora le añadimos el agua. Y vamos a dejar actuar 10 minutos. Bueno, ya han pasado 10 minutos y vamos a sacarlo. A ver cómo ha quedado. Bueno, este es el resultado. Parece que mucho no se ha quitado. Se ha quitado un poco. Pero no mucho. Ahora vamos a pasar. Le vamos a dar un poco con la toalla. Ahora sí se está quitando. Mira. Mira toda la suciedad que queda aquí. Mira después de frotar qué diferencia una de otra. Súper diferente. Vamos a hacer lo mismo con esta. Mira toda la suciedad que ha quitado. Vamos a frotar. Ahora, paso 2. El paso 2 es echar en este cepillo un poco de pasta de dientes. Y vamos a frotar. Así se saca brillo y quedará como nuevo. Y a continuación lo enjuagamos. Y así es como queda. Este es el resultado. Final. Ha quedado genial. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo porque ya os digo que a mí me funcionó de verdad, de verdad. Mis pendientes de Pandora, de plata estaban completamente negros y haciendo esto se me han quedado como nuevos. Parece que lo acabo de comprar. Así que, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!